La tarde de este lunes 16 de agosto se llevó a cabo en las instalaciones de protección civil en el municipio de Misquehuala de Juárez la entrega de nuevos uniformes a las y los elementos de dicha corporación de manos del secretario general municipal Jonathan Álvarez Cruz así como el director de la corporación Víctor Alberto Neria Sánchez. Por resaltar nuevamente la labor que tienen aquí los elementos de protección civil y los bomberos sin duda es una labor que sin ellos no sé cómo hubiéramos podido salir de esta crisis que estamos pasando nosotros y todo el mundo, pero sin embargo ellos están aquí al pie del cañón y como lo dije hace un momento seguiremos apoyándolo con lo que necesiten y agradecerles porque son ellos los que están en primera línea poniendo en riesgo su salud y sin embargo le siguen echando ganas por el compromiso de ayudar a todos los misquehualenses. Por favor que se cuiden, que no salgan si no es necesario, sabemos que tienen que buscar el sustento en sus hogares nosotros estamos valorando realmente las estrategias que tenemos que implementar desde el ayuntamiento el cuidar también a los servidores públicos, invitando a la ciudadanía que de verdad tomen en serio y que se cuiden y que se queden en casa. El director de protección civil municipal, Víctor Alberto Neria Sánchez, expresó su agradecimiento al alcalde José Ramón Amieva por dotar de todo lo necesario para que las y los integrantes de esta área puedan cumplir con su trabajo de manera adecuada. El agradecimiento entero al señor presidente por dotarnos en esta ocasión de uniformes, de un par de uniformes para cada uno de nuestros elementos sabemos que nuestras actividades diarias pues ameritan y se desgastan este equipo entonces pues agradezco ampliamente al señor presidente José Ramón Amieva Gálvez así como al comité de adquisiciones un kit que se les proporciona a los compañeros con un par de calzados, botas y zapatos de gala pantalón cargo, pantalón de gala, camisa, playera, holster, gorra y cinturón. Al tiempo que recordó la importancia de la labor que realizan las y los rescatistas así como paramédicos y bomberos que integran la dirección de protección civil municipal el secretario municipal Jonathan Álvarez Cruz reconoció el valor y la capacidad que a diario aplican en todos los servicios a los que acuden dentro y fuera del municipio con la única finalidad de salvar vidas. Aquí con protección civil es ir a sanitizar algunos puntos del municipio, negocios, avenidas principales y pues bueno el estar atentos a cualquier comunicado de gobierno del estado estamos cuidando precisamente establecimientos, centros donde se reúnen las personas y bueno básicamente es el lavado de manos, el cuidado que ya saben ustedes desde casa y sobre todo el no salir si no es necesario y de la sana distancia. Nosotros como gobierno si no mal recuerdan nosotros no implementamos ese cierre como están viendo en otros municipios sin embargo nos funcionó el que concientizamos a los propietarios de los locales en que nos ayudaran precisamente con las medidas necesarias y nos funcionó. Ahorita estamos viviendo una tercera etapa más crítica pero creo que si trabajamos todos en equipo si somos conscientes de que de verdad la sana distancia y el respetar la concurrencia en los lugares que dicta el sector salud creo que lo vamos a lograr como lo logramos desde un principio. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.